Hola a todos, este vídeo tan solo es ilustrativo para que veáis un comprobador de tomas de enchufe con lámpara de neón que os mostraba en vídeos anteriores, hace ya un par de años. Pues bien, quiero mostraros otro modelo que utilizo habitualmente. En la caja de herramientas, en la bolsa llevo dos, sobre todo para cuando tengo que comprobar tomas de enchufe, por ejemplo, en oficinas. Pues bien, el mismo está actualizado este segundo con una lámpara de neón vieja, sacada de una base de enchufes con piloto de neón. Pues bien, el piloto, cuando la base de enchufe se rompió, se puede recuperar. Podéis realizaros también uno, tal como os mostraba en vídeos anteriores, con una lámpara de neón vieja y son bastante útiles. A la hora de comprobar una toma de enchufe, nos vemos con el problema que para pinchar en la misma, nos cuesta poder introducir muchas veces las puntas del polímetro. Claro, llegamos a introducirlas, pero es un tanto engorroso o problemático, debido a las protecciones que llevan día en día muchas tomas de enchufe. Pues bien, con las lámparas de neón, con la toma de enchufe, es relativamente muy fácil. Tal como veis, introducimos y en un momento tenemos la lámpara enchufada. Quitemos ahora bastante luz, por lo tanto ver la misma es un poquito complicado, debido al exceso de luz que utilizo en la mesa. Y aquí la que utilizo a día de hoy. Tan solo es una clavija de enchufe y una lámpara de neón conectada en su interior. Un cable y otro cable. La misma es súper práctica, rápida y fácil de enchufar. Lo dicho, siempre llevo dos en la caja de herramientas, cuando tengo que comprobar tomas de enchufe en oficinas, en sitios separados, pues puedo enchufar las dos al mismo tiempo. Y puedo determinar si está llegando tensión a la toma de enchufe o no está llegando. Y ya que estamos, me comentabais en un vídeo anterior que realizaba, cómo sabemos que la lámpara de neón funciona. Para saber si la lámpara de neón funciona, ya que no podemos medirla con un polímetro, tenemos que alimentarla. En este caso tiene una resistencia de 100k ohmios. Yo os aconsejaba una de 150k, en este caso es una de 100k. Y esta lámpara está al 80% de su vida útil. Ya está ennegrecida, el gas interior ha empezado a gastarse, por lo tanto la luz que genera la misma es mínima, es menor que la que puede generar una lámpara que esté en buen estado. Por lo tanto, una lámpara de neón que veáis ennegrecida o plateada, si está plateada, la misma está agotada, está fundida, si está ennegrecida, pues está al final de su vida útil. Tened en cuenta la misma, si la veis en este estado, de que no le quedan muchos meses o muchos años de vida, dependiendo de cómo esté funcionando la misma. Espero que os haya sido de ayuda, os haya sido de utilidad. Un saludo para todos.